Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo para usted lo más importante en el sector de la información agropecuaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, Canisco, en la Ciudad de Monterrey, en Chilpancingo, en Tantoyuca, Veracruz y en Peto, en el estado de Yucatán. Y también saludo a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Alba Visión, en el canal 13.1 en el sur sureste de la República Mexicana, centro occidente y en el noroeste. Y saludamos a todos los amigos que participan en este sector, sector primario, producción de los alimentos. José Luis, tenemos entrevistas de interés este día. Así es, Armando. Vamos a hablar de producción de cacao. Y vamos a hablar, por supuesto, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, que a lo largo de los últimos años se ha dedicado a asesorar a productores rurales de diferentes ramas productivas del país para que tengan precisamente mejores producciones, ya sea agrícolas, pecuarias o forestales. En este caso nos ocupa el tema del cacao y lo que está haciendo el INIFAP en cuatro entidades de la República. Y para ello vamos a platicar con el maestro en ciencias, Miguel Ángel Ramírez Guillermo, investigador del INIFAP. ¿Cómo está, maestro Ramírez Guillermo? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Hola, buenos días. Estamos a la orden. Muchas gracias. Platíquenos usted de lo que está haciendo el INIFAP allá en el campo experimental de Huimanguillo, en Tabasco, en relación con el cacao y lo que están haciendo ustedes en concreto con los productores de algunas entidades de nuestro país. Maestro. Bien, pues el Instituto se dedica a realizar investigaciones y en este caso basados al cacao. Mi área de investigación es el área de sanidad forestal, agrícola y pecuaria. Perdón, sanidad forestal. Y dentro de ellos lo que hacemos son estudios que tienen relación al control de plagas y enfermedades, en este caso en el cultivo de cacao, que es un cultivo de importancia tradicional para el estado de Tabasco y emblemático para México. En nuestra área de estudio pues está la identificación, selección de plantas de importancia, ya sea por su alta productividad, por su resistencia a alguna plaga o alguna enfermedad. Para ello salimos a campo, realizamos los estudios y posteriormente cuando encontramos una planta de interés, lo introducimos a los bancos de germoplasma para realizar los estudios, para hacer híbridos de cacao. Posteriormente hacer la liberación de esos híbridos para los productores. Sí, maestro, nos ha mencionado usted cosas importantes. Primero, háblenos de la importancia que tiene la sanidad forestal en materia de control de plagas y enfermedades para el cacao. Bien, sanidad forestal, bueno, sanidad a lo que nos dedicamos pues es a la identificación de las principales plagas que afectan en este caso el cultivo de cacao. Entre ellas, pues hay varias plagas que se consideran de importancia. Una de ellas es el pulgón, otra es el salivazo, otra es la lagarta, y hay un insecto que actualmente está afectando las plantas. Se llama la cochinilla rosada. En eso, pues tenemos unas estudios que estamos realizando precisamente para buscar el control y el manejo de esta cochinilla. Sí, que eso sí está afectando bastante fuerte las plantaciones de cacao, sobre todo las hojas, que es la parte importante de la planta. Si la hoja no está sana, no hay una fotosíntesis adecuada, por lo cual el grano o el fruto no se va a dar del tamaño como se espera. Maestro, si nos puede comentar, ustedes como investigadores, ¿cómo están trabajando en estas cuatro variedades de cacao, bueno, en cuatro estados donde se produce el cacao en el sur de la República Mexicana, en los rendimientos, en la resistencia a algunas enfermedades que hay en estas entidades? Bien, el cultivo de cacao estaba con mayor producción y de importancia desde Tabasco, pero a partir de que llegó la presencia de una enfermedad llamada monilácea, ha afectado grandemente las plantaciones, casi al 100% de las plantaciones, y en este caso los rendimientos han disminuido, antes de eso los rendimientos eran bastante altos. Después de esta plaga, más bien de esta enfermedad, y las condiciones que tiene el Estado, ha bajado los rendimientos, hay rendimientos hasta de 300 kilos por hectárea, cuando el potencial de la planta es de hasta más de una tonelada por hectárea, pero sí nos ha afectado mayormente esta enfermedad en relación con las plagas, que ahora la otra plaga que le comentaba, que se tiene y que está afectando, pues es la cochinilla rosada. Entre la cochinilla rosada y la monilácea sí están afectando grandemente las plantaciones. El otro Estado es Chiapas, que es el segundo lugar, por así decir, de importancia que se dedica al cultivo de cacao. Ahora, maestro, nos reitera el nombre de esta enfermedad, amonigasis es el nombre, y ¿cómo se le conoce popularmente, maestro? Coloquialmente, monilíasis. Monilíasis. Sí, así es. Correcto. El nombre típico es monilioctrarrogeri, que es la que afecta a las plantas. Más bien el fruto, el fruto de cacao. Y esta plaga, esta enfermedad, ¿cómo se manifiesta en el cacao, maestro? Esta monilíasis. Sí, dependiendo de las etapas de desarrollo del fruto. Nosotros le llamamos chilillo a los frutos pequeños que tienen hasta 5 o 10 centímetros de longitud. En estos frutos hay una deformación del fruto, del chilillo. Cuando ya el fruto está más desarrollado, le llamamos fruto verde, ya casi a la maduración, mayor a 15 centímetros de longitud. Entonces, en este caso, la enfermedad se manifiesta diferente. Puede que exista una deformación o también una maduración precoz, que se nota con amarillamientos o parches amarillos en el fruto. Y posteriormente, sobre estos parches, sale una necrosis. Bueno, se dará la necrosis café. Y posteriormente, saldrán las semillas del hongo, por así decirlo, ¿sí? Eso es en un fruto verde. En un fruto maduro, ya el amarillamiento no se nota, porque ya el fruto también está amarillo. Sin embargo, la gran diferencia es que la mazorca está más pesada, ¿sí? Una vez que está pesada y ya se corta, se nota que los granos ya están totalmente compactos y aguados adentro, ¿no? Y maestro, y si nos puede comentar, en estos trabajos, los trabajos de investigación que ustedes hacen en el Infal Campus allá en Huimanguillo, en el estado de Tabasco, para tener más resistencia a algunas enfermedades, a las enfermedades que usted está comentando, ¿qué genotipos o qué variedades están sacando para tener estas resistencias en estos cuatro estados de la República Mexicana? Bien. Hay varios híbridos que se han realizado y que están en la fase de estudio y otros ya se han liberado. En el 2010 se liberó una serie de híbridos denominados INIFAP, INIFAP 1, 4, 8, 9 y 10. Sin embargo, el INIFAP 8 es el que ha tenido mayor importancia por la alta productividad que se tiene. Sin embargo, este material no es resistente o tolerante a la moniliasis o a la mazorca negra, que es otra de las enfermedades, ¿sí? Sin embargo, se tienen otros genotipos que se han introducido de bancos de germoplasma internacional con cierta resistencia a la enfermedad de moniliasis. Ya se hicieron los híbridos, están en fase de estudio. Posteriormente hay que estudiar, pues es un proceso muy largo, ¿no? El estudio de los híbridos, alrededor de 10, 20 años para estudiar, posteriormente liberarlos a hacer más bien el banco de yemas y posteriormente hacer la liberación de esos materiales. Pero ya se tienen avances importantes en los híbridos que se han realizado. Hasta ahora hay algunos materiales que están mostrando cierta importancia a la resistencia de la enfermedad, pero se requiere un proceso todavía más de estudio. Nos imaginamos entonces que estos híbridos que desarrolló el INIFAP en el 2010, el 4, 8, 9 y 10, en ese momento no estaban tan afectados por la moniliasis. Esto significa que esta enfermedad es más o menos reciente, maestro, y por ello pues hay que apurarse y traer el germoplasma de otros países. Así es, la moniliasis apareció en el 2005, pero posiblemente estuvo más atrás la presencia, que no se había notado. En estos materiales que se liberaron la serie INIFAP, pues ya tenía un proceso de estudio desde más atrás, ¿sí? Y cuando llegó la moniliasis, pues casi, casi de sorpresa, ¿no? Y esos materiales pues ya estaban avanzados en la fase de estudio. Ya por eso en el 2010 ya se liberaron, pero con las características de productividad, no tanto por la resistencia a la moniliasis, que es lo que ya se está haciendo actualmente, haciendo los nuevos híbridos para identificar genotipos de importancia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas variedades que ha desarrollado el INIFAP? ¿En dónde han sido distribuidas? ¿Y qué éxito han tenido, maestro? La mayoría están establecidas en el estado de Tabasco. Algunas otras ya se liberaron para Chiapas también, y algunos otros estados que han estado también solicitando esos tipos de material, ¿no? Y, maestro... Ah, perdón, maestro. Adelante. Bueno, les comentaba, ya hay material que se está liberando, y los productores pues están impactados por el rendimiento que tienen estos materiales, ¿sí? Y también algunos pues ya se han establecido como, ahora sí, como plantaciones de híbridos totalmente de estos materiales. Maestro, y si nos puede comentar, usted para entregar los paquetes tecnológicos de cacao en estas entidades, ¿puede la capacitación que recibe el productor, y también en la adopción de tecnologías que ustedes se están dando, ¿cómo las están tomando para tener, lo que usted comenta, esos rendimientos que sean provechosos y beneficiosos para ellos? Sí, bueno, se hace el paquete tecnológico dependiendo al tipo de cacao, ¿no? En este caso de los híbridos, ahí se les indica toda la capacitación que deben de tener, y los seguimientos que hay que realizar para que se den esos rendimientos que nosotros indicamos. Claro, tiene que haber previo un análisis de suelo para establecerlo y ver si el suelo es adecuado para el establecimiento de estos cultivos, ¿sí? Pero sí está el paquete tecnológico ideal para cada tipo de... Maestro Ramírez Guillermo, nos permite unos segundos, vamos a una pausa y continuamos platicando con usted de cacao. Claro. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Recuerde, búsquenos en redes sociales a través de Facebook Live, en la página de Acústica Noticias y también en Internet, independientemente de radio y televisión. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Seguimos platicando con el maestro en ciencias Miguel Ángel Ramírez Guillermo, investigador del INIFAP Campus Buimanguillo, allá en el estado de Tabasco. Maestro, aparte, bueno, nos está usted comentando de las características que tienen los paquetes tecnológicos y cómo se tienen que adaptar a cada región en donde se seleccione una variedad para que sea productiva. Sí. Bien. Les comentaba, existen los paquetes tecnológicos, hay que hacer una serie de previas de análisis del suelo para determinar y las condiciones igual a las que se van a establecer. El cacao depende mucho de árboles de sombra. Tiene que tener una sombra regular para que se pueda desarrollar adecuadamente. Al igual, esa sombra no debe rebasar más el nivel de sombra, porque eso afectaría, atrae muchas plagas y también algunas enfermedades que se dan por las condiciones de la misma plantación. ¿Qué papel juega la sombra y cuál debe de ser ese balance entre el cacao y la sombra que debe de recibir este árbol, maestro? La sombra es importante, porque el árbol de cacao precisamente requiere de sombra. No se puede establecer adecuadamente como un monocultivo totalmente establecido de cacao. Afecta mucho la radiación solar a las plantas de cacao. Por ello es importante la sombra. La sombra, hasta donde hemos estudiado y que se ha visto que hemos tenido resultados, es a un nivel del 50% de sombra. Mayor al 50% afecta, porque se da un microclima dentro de esa plantación y este microclima es ideal, en algunos casos, para algunas plagas o para algunas enfermedades. Maestro, y si nos puede comentar, ¿cuáles son los rendimientos que se tienen ahorita, los híbridos que están dando en paquetes tecnológicos, ya con el cuidado y manejo que se les está dando a los suelos para ser los mejores en la producción de estos híbridos? Con estos híbridos, pues ya se ha conseguido incrementar el rendimiento. Van desde los 700 kilos hasta más de una tonelada en relación a estos híbridos, siempre y cuando se tenga todo el manejo que se indica en el paquete tecnológico. Maestro, háblenos usted, lo mencionó al principio, la importancia que tiene que ustedes, los investigadores, salgan al campo a identificar variedades resistentes y que tengan una productividad elevada. Sí, en efecto, mucho del trabajo se hace en campo para la selección de los materiales de las plantas en plantaciones de productores. Se trabaja con productores mayormente, es una selección participativa con el productor. El productor conoce su parcela o su establecimiento del cultivo y entonces vamos con él, platicamos, le indicamos qué plantas queremos identificar y ya pues él nos dice, no, pues aquí en tal lugar tengo una planta con tales características. Entonces vamos, revisamos y posteriormente le damos un seguimiento para definir si realmente lo que nos dice el productor, ese potencial se presenta o se expresa en esa planta. Cuando ya encontramos materiales con esas características, ya sea por su rendimiento, ya sea por su tolerancia o resistencia a alguna plaga o enfermedad, entonces lo que hacemos es introducirlos al banco de germoplasma a través de injertos. Hagamos partes de la planta, lo injertamos y lo establecemos en el campo. Posteriormente hacemos el estudio, ¿sí? Eso es algo que se lleva varios tiempos, ¿no? Un buen tiempo para hacer todo ese estudio y posteriormente hacer la liberación. Y, maestro Miguel Ángel Ramírez, ustedes en el centro de INFAP capacitan a productores de las regiones donde se produce el cacao. Así es, así es, la participación de los productores. En ocasiones llegan grupos de productores que piden la capacitación, ya sea para el manejo de alguna enfermedad, de alguna plaga o el desconocimiento que pueda tener algo que esté pasando o sucediendo dentro de la plantación y ya capacitamos en relación a lo que ellos requieren. O visitamos las plantaciones al igual para detectar algún problema que ellos están manifestando. Pero sí se da esa relación de capacitación, no tanto a productores y a técnicos, ¿no? Y cualquier persona que requiera alguna capacitación en algún otro cultivo también, también se está realizando. Maestro, háblenos usted, aparte de Tabasco y Chiapas, ¿qué otros estados están produciendo cacao en México actualmente? Bueno, actualmente se está indicando que Oaxaca y Guerrero también tienen plantaciones muy, pero muy bajo superficie, ¿no? Una superficie más baja, menos de a 100 hectáreas, ¿no? Sin embargo, hay indicios de que hay plantaciones o plantas antiguas en esas regiones. También algunas de esas plantas se han manifestado, por ejemplo, en Michoacán, que se han visto plantaciones, plantas más bien, plantas, que mayormente están como ornato, porque no, por el desconocimiento que se tiene, ¿no? Al igual en Oaxaca, igual en Guerrero hay plantas, ¿sí? Pero de ello ya, bueno, se ha dado la importancia precisamente de la producción de chocolate y entonces ya han identificado que la planta que tienen, pues, es cacao y que les puede ser útil. Ya hemos tenido pláticas con algunos productores precisamente que nos expresan, mira, tengo este fruto, ¿es cacao o no es cacao? No, pues sí, sí es cacao. No, pues hay que hacer ese cuidado de esa planta, reproducirlos y establecer tu plantación. Es lo que se ha recomendado en algunos casos. Ahora, además de las variedades 4, 8, 9 y 10 que ha desarrollado el INIFAP hace poco más de 10 años, ¿hay en puerta nuevas liberaciones de otras variedades, maestro? Sí, sí, sí. Ya se están haciendo los trámites respectivos ante el SNIC y ante el Registro Nacional de Variedades precisamente para liberar otra serie de cacao, otra serie de híbridos más bien, ¿sí? Pero sí está en proceso. Ya no tardará mucho tiempo y ya se van a liberar. ¿Cuántas variedades serían aproximadamente? En puerta hay 10, hay 10 que ya se están haciendo los trámites. ¿Y alguna de ellas resistente a la moniliasis? Hay dos, dos que están tolerantes a la moniliasis porque también va a depender, puede ser resistente donde nosotros los estudiamos, pero ya cuando se establecen en campo, si no tienen las condiciones adecuadas, pues la enfermedad puede afectarlos. Ese aspecto es importante, sí, maestro, lo escuchamos. Más nivel que debería afectar la enfermedad, al 100%, tal vez, pero un 10, 5% sí afectaría. Ahora, el cacao es planta nativa de Mesoamérica. Los primeros indicios ubican a esa producción en nuestra región geográfica. ¿Qué potencial tiene México para incorporarse de mejor manera a la producción mundial de cacao, maestro? Yo creo que el potencial es bastante grande, tanto en superficie, de igual manera la superficie que tenemos en México, pues es bastante poco, ¿no?, en relación con otros países. Pero hay algo importante dentro de esto. Quizás no tengamos la superficie, pero sí tenemos un cacao de mayor calidad, tanto en aroma y sabor, que es buscado precisamente por empresas que se dedican a la elaboración del chocolate fino, que se le conoce, ¿sí? En comparación con otros países que tienen el cacao, pero solo tienen el sabor, nada más a cacao. El potencial de México es el aroma y el sabor que tiene este cacao mexicano. Maestro, ¿en México cuántas hectáreas se cultivan y cuántas toneladas se produce de cacao? Alrededor, bueno, trabajo alrededor tiene de 40, 42 mil o 50 mil hectáreas. Esto porque hay nuevas superficies que se están estableciendo. Chiapas, al igual, tiene las mismas superficies. Posiblemente tengamos 100 mil hectáreas de cacao, de plantaciones de cacao. Y, bueno, el rendimiento sí ha bajado, porque les comentaba, la monillasis ha afectado grandemente a las plantaciones y se tienen rendimientos muy bajos, ¿sí? Pero a medida que se va capacitando al productor y se le va orientando sobre las actividades que deben de realizar, estas ya se están incrementando. Ahorita hay rendimientos hasta de 700, 800 kilos por hectárea. ¿Y cuántos debería de ser en un rendimiento bueno? Un rendimiento bueno va más allá de la tonelada. Una tonelada 100, 200, 300 o hasta tonelada y media. Sí, debería de tener las plantaciones. Ahora, maestro, aparte de que el INIFAP está desarrollando nuevas variedades de cacao resistentes a la monillasis, ¿con qué se combate esta enfermedad del cacao? La monillasis tiene más de 200 años de estar en existencia en Centroamérica, Sudamérica y México. Es un hongo muy complejo para su control. Lo que se requiere es un manejo adecuado de la plantación. Ahí es donde entra en juego el nivel de sombra. Si tiene demasiada sombra, es un clima adecuado para que la monillasis o el hongo se esté desarrollando. Si se regula la sombra al 50%, esto nos da una pauta para que el hongo no se esté desarrollando adecuadamente, ¿sí? Por el nivel de radiación que entra a la plantación, al igual que el viento que está pasando por ahí. Entonces, ¿el sol y el viento favorecen el control de la monillasis? Más bien el sol. El sol. Que no permite o da las condiciones inadecuadas para que se desarrolle la monillasis. El aire a veces es un factor para transportar las esporas para que afecte a otros frutos, otros frutos de cacao. Sí. Ahora, maestro, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿tendrían oportunidad de desarrollar plantaciones de cacao? Claro que sí. Si hay esas plantas antiguas ahí, claro, eso indica que el suelo también es adecuado para ese tipo de cacao. Claro, tal vez con diferente nivel de nutrición y otras cuestiones, pero eso sería hacer un estudio y realizarlo y definir las áreas que se puedan establecer de cacao. La región de Veracruz, el Golfo de México, Campeche, que son entidades vecinas a Tabasco, ¿también tendrían oportunidad de desarrollar cultivos de cacao? En Veracruz, posiblemente sí, con Campeche o Yucatán ya se han hecho pruebas y no han sido favorables precisamente por el suelo, que es muy rocoso, ¿no? Ese es el detallito por ahí con esas dos áreas. ¿El suelo rocoso favorece al cultivo? No, 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 no pueden penetrar las raíces. Y si no se da un adecuado desarrollo de la planta, sí. Sí, pues maestro, muy interesante todo lo que nos ha usted comentado de lo que está haciendo el INIFAP. Y bueno, pues estaremos atentos en Acústica Rural a la liberación de estas variedades. Y yo creo que algo trascendente que usted nos ha relatado es que, bueno, al cacao mexicano se le reconoce por su aroma y por su sabor dos aspectos fundamentales en una taza. Así es, así es. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego, el maestro en ciencias Miguel Ángel Ramírez Guillermo, investigador del INIFAP especializado en cacao. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México. Recuerde, nos encuentra usted en redes sociales, concretamente en Facebook Live como Acústic Noticias, Acústic con K. Al final, también en Internet y en Radio y Televisión. También un saludo a la cadena Alba Visión. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Ahora vamos a platicar con el maestro Nicolás Castañeda Javier, director ejecutivo de los Agropecuarios Consultores. Hace unos instantes estuvimos en el campus del INIFAP en Huimanguillo. Ahora nos vamos más hacia el sur. Nos vamos a la costa de Chiapas. Allá se encuentra nuestro invitado. Y es que esa región, la región sureste de la República Mexicana, se caracteriza por su alta producción. Maestro Nicolás Castañeda Javier, nos da mucho gusto saludarte. Nicolás, muy buenos días. Muy buenos días, José Luis, y a todo el auditorio de Acústica. Un gusto saludarlos desde el centro del Soconusco, en el estado de Chiapas. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y en esta ocasión, coméntanos cómo va la producción de plátano. Y bueno, qué es lo que están haciendo los agropecuarios consultores para la consolidación de esta mercancía. Nicolás, sabemos que hay mucho trabajo intenso que están llevando a cabo. Fíjate que sí, amigo José Luis, amigo de Acústica y del Agro. Pues decirles que en importancia para... Vamos a hablar del cultivo de plátano que, al igual que el mango y el café, son los estandartes de la producción en Chiapas y en el Soconusco. Para que nos demos una idea, el plátano es el cuarto en importancia en la producción mundial, el cuarto fruto en importancia en la producción agronómica mundial. Y un dato muy interesante, que los chiapanecos somos los número uno a nivel nacional en producción de plátano, superando a estados como Veracruz y como Tabasco. Tenemos alrededor de un valor de la producción del 20% en cuanto a los frutales. Y estamos estimando que aquí en Chiapas tenemos alrededor de 24 mil hectáreas sembradas de plátano. Y cada vez esos datos del año 2020 y este año se estima que haya un crecimiento del 2.5% en cuanto a la producción de plátano. Decirles que acá en Chiapas producimos plátano en 34 municipios y en los cuales 13 se encuentran en el distrito Soconusco. Los de mayor importancia en toda esta cuenca productiva que se le conoce como el Soconusco, con cabecera en Tapachula. Hay 13 municipios que producen plátanos en las variedades más importantes. Tenemos que decirle el plátano Chiapas, que el nombre comercial o en el supermercado lo encontramos como plátano ruatán. Un plátano dominico es una especie de aquí de Centroamérica y un plátano largo macho que es de comercialización meramente local acá en el estado. Nicolás, Armando Soto, muy buenos días. Si nos puedes comentar, ¿cuáles son las labores agronómicas que se llevan a cabo en la plantación del plátano en Chiapas? Claro que sí, Armando, pues también gusto de saludarte. Fíjate, para que el plátano es un, vamos a partir de su nombre científico, es desde el nombre musa afrodisiaca y es de clima tropical, evidentemente. Tú nos preguntabas ahí para la siembra, hay dos tipos de siembra, un 48% que es de temporal, que es la época que estamos haciéndolo ahorita, y un 52% que es para la época de riego. Pero un riego que requiere poca cantidad de agua, porque queda mucha humedad relativa en esta parte de la costa Soconusco, que aquí sí literalmente tenemos seis meses de época de lluvia. Entonces, tierras con mucha humedad, mucho calor tropical, para lograr producir esas plátanos que llegan a medir hasta 15 centímetros de largo, y que una penca o racimo produce hasta 300 o 400 plátanos en promedio, y una espiga, que es como se le conoce el nombre, pesa alrededor de 50 kilogramos con 400 plátanos. Ese plátano, evidentemente, se ha mejorado a través de, el mejoramiento ha sido a través de hijuelos. Entonces, si se mantiene, por así decirlo, una finca bananera cerrada sin introducirle otras especies, logramos conservar la variedad del plátano, no teniendo mayores problemas. El manejo que se le da es la siembra a través de hijuelos, se abona este suelo que evidentemente es rico en minerales, y lo único que se procede a hacer es hacer labores culturales, procurando que no se introduzcan otras especies dentro del cultivo. Nicolás, esto es importante, y me viene a la mente toda esta cuestión que tiene que ver con la famosa enfermedad de Panamá, que está diezmando producciones de plátano en Centroamérica. Algunos especialistas dicen que su avance es incontenible en México. ¿Qué están haciendo los productores de plátano en materia de sanidad, de plagas y enfermedades para evitar que sus cosechas se pierdan, Nicolás? Fíjate, justamente voy a poner en contexto cómo es la producción de plátano acá. La producción de plátano se basta en fincas bananeras de grandes productores, donde por mencionarte las cinco principales de acá de Chiapas, tienen alrededor de 200 trabajadores, que en efecto son familias de Guatemala o Centroamérica que vienen a trabajar durante la época temporal o la época de riego, y justamente lo que se está haciendo es tratar de mantener, así como en la ganadería se mantiene un acto cerrado, en las fincas bananeras se está tratando de establecer una finca cerrada a mente no introducir otras variedades. Porque ¿qué está pasando? Como es una planta que se reproduce a través de hijuelos, la siembra, pues no se está teniendo el control y en algunos otros municipios han salido algunas combinaciones que hacen que el plátano sea de menor tamaño, tenga algunas plagas, esto por la cruza entre los huelos que hay. Entonces, las fincas están procurando mantener una producción cerrada, cuidando la variedad que están produciendo. Y bueno, de esta manera aseguran la continuidad. Me imagino que además de ser espacios cerrados, hay un control muy estricto en cuanto a la observación desde el propio análisis de suelo, el análisis del desarrollo de la planta, maestro Nicolás Castañeda. Sí, fíjate que hace algunos días tuvimos la oportunidad de estar en una de las bananeras más grandes, en una de las fincas, y te quedas sorprendido porque hay muchos ingenieros agrónomos de Cuba, me tocó ver a muchos ingenieros agrónomos de Cuba a cargo de la fertilización del banano. Y ellos decían que hay todo un staff técnico en esas fincas productoras que tienen 500 hectáreas de producción de plátano, y lo que están haciendo es cuidando tener el acto cerrado, aunque colindan con otras, han construido barreras naturales de cerca alfiva para no cruzar. Y ellos firman contratos de trabajo y de confidencialidad para no trabajar. A pesar de estar cegadas en toda esta zona del Sofonusco, realizan todas esas labores. Muy interesante, Nicolás. Adelante, Armando. En estas labores, en el trabajo de las labores culturales agronómicas, ustedes, tú como consultor, también como consultor de los... ¿Qué hacen ustedes para llevar a cabo la inocuidad, la trazabilidad del plátano que va al mercado nacional o al mercado internacional? Fíjate, tocaste un punto bien, bien importante. El tratamiento que se le da para el mercado nacional, evidentemente, se corta y es el empaquetado que se le conoce. Es como embolsado y ponerlo en cajas para el mercado nacional. Pero acabas de dar un dato muy importante y ese ocurrió en enero, de este año, en plena pandemia 2021, sale uno de los primeros embarques significativos a China. Ojo ahí. Salieron 39 toneladas vía Puerto Chiapas, lo que representa un 3% de la producción anual de la que tenemos acá. Y salió el primer embarque a China haciéndole las labores, así como el mantenimiento de meterlos en agua para quitarles plazas y enfermedades en su traslado vía marítimo. Ese es el tratamiento que se le dio a el plátano, el mismo que se le da el mango para lograr tener vida de anacel. Interesante esta exportación a China, Nicolás. ¿Y qué tipo de métodos de conservación utilizan para que el plátano aguante, como se dice popularmente, un viaje, tengo entendido que son cerca de 40 días, desde México hasta cualquiera de los puertos de la costa del Pacífico de China? Sí, fíjate que vamos a mencionarlos a nivel de campo. Evidentemente se les da una limpieza en estas esquinas de lavado para evitar tanto bacterias o como posibles plagas y enfermedades y conservar su inocuidad. También se les agrega por ahí algo en ese lavado, es un tratamiento que le da a lo mismo que al mango una semana más de vida de anacel de tal manera que se está cortando el plátano se corta en un término que se traduce acá se le conoce a nivel de campo tres cuartos a son y es sometido a ese tratamiento y después de ese tratamiento aguanta los días de embarque y tiene hasta una semana más de vida de anacel. Nicolás, perdón por la interrupción, nos permites unos instantes, vamos a una pausa y continuamos platicando de producción de plátano en el Soconusco. Claro que sí. Gracias, los invitamos a que sigan Acústica Rural en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en Internet como Acústic Noticias y también en Radio y Televisión. Un saludo a la gran cadena Alba Visión. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Continuamos conversando con el maestro Nicolás Castañeda Javier, director consultivo de los agropecuarios consultores. Nicolás, entonces le comentabas al auditorio de Acústica Rural el tratamiento que se le da a estas embarcaciones que tienen que cruzar todo el Pacífico para llegar a los puertos de China 35 o 40 días después de que fueron embarcados. Sí, esto uno dice y a pesar de que el plátano es de origen asiático, fíjense las contrariedades, llegó a México aquí en el siglo XV y después de eso fue el primer embarque, se calcula que llegó a los primeros huelos, llegaron a las Islas Canarias y de las Islas Canarias hasta el siglo XVI pues lograron entrar a Centroamérica y los datos de la SADER federal y la SAGIP que es la del campo en el estado, la Secretaría del Campo Estatal citan este dato que es interesante que hasta apenas el 2021 enero del 2021 fue el embarque más significativo con 200 toneladas hacia China, es decir, un valor de alrededor del 3% de la producción anual. 200 toneladas, ¿verdad? Así es, por vía marítima acordémonos que tenemos un puerto ya de altura acá en Chiapas denominado Puerto Chiapas dedicado evidentemente al transporte marítimo que la idea es un poco disminuir el exceso de espera en embarque y descarga del puerto de Mazatlán, y es así como se tiene previsto a futuro. ¿De Manzanillo será o Mazatlán? En Manzanillo, Colima. Sí, Manzanillo. En Manzanillo, Colima. Sí. La idea es que al paso del tiempo este puerto de Chiapas que tenemos sea para un flujo de mercancías de manera significativa. Ahora se está haciendo con los cultivos antes mencionados y evidentemente con el plátano pero es hasta estos tiempos recién. Ahora, ¿es diferente el tratamiento que recibe el plátano para Mercado Nacional y ya nos dice algunos detalles de lo que se hace con esta fruta para el mercado del extranjero? Fíjate que sí, para el mercado nacional es completamente distinto el tratamiento, lo único que se hace en las fincas bananeras es cuando está el término sazón es cortarlo, antes de cortarlo se le pone por ahí un plástico para acelerar su maduración es lo contrario y tenerlo alrededor de 15 días de anagel en el mercado nacional. Decirles también a nuestros radioescuchas y a la gente que nos está sintonizando de acústica que el plátano tiene una gran variedad de nutrientes y demás por así decirlo vamos a ponernos en una dieta tiene el 3% de la fibra que debemos consumir de los porcentajes requeridos en nuestra alimentación tiene muchos hidratos de carbono de tal manera que si aplica que para los deportistas antes de algún entrenamiento es crucial y ayuda muchísimo en los procesos de gastritis cuestiones estomacales y es un antidiarréico de manera natural ya en su estado de madurez Maestro Nico este el estado de Chiapas a qué países exporta mango y también no sé si tengas este dato cuál es el consumo per cápita a nivel nacional del consumo de plátano fíjate tengo datos interesantes el valor de la producción que tenemos de plátano es del de la producción nacional es del 19.7 el valor de venta el valor de venta y el precio por tonelada que se está pagando es de 3.786 pesos por tonelada de plátano en el mercado nacional ¿por qué en el mercado nacional? porque el plátano es requerido si estamos hablando que es de esta zona somos los productores número uno a nivel país evidentemente el requerimiento por el consumo per cápita nacional es en el mismo país en el centro y norte del país entonces por eso no se había considerado esta gran necesidad de producción hacia el extranjero es para abastecer el mercado nacional básicamente con el plátano chiapas es para el mercado nacional yo les hacía mención que en 37 municipios de chiapas estamos produciendo plátano pero para el mercado nacional por estas condiciones de demanda que el clima no permite tenerlo en el centro norte bajío del país es endémico de producción de este clima del soconusco si se está exportando pero a centroamérica como lo habíamos dicho a guatemala al salvador a honduras que evidentemente también tienen pintas bananeras pero por su densidad de tierras menor a la nuestra pues no representan un valor significativo que logre abastecer su mercado nacional nicolás cuando dices 19.7 el valor de venta del plátano a qué unidad te refieres en pesos y el 19.7 perdón son pesos por kilo 19.7 estamos hablando de que el precio por tonelada que les pagan a las fincas bananeras en el 2020 fue de 3.586 pesos por tonelada de plata vamos a poner a la venta a un supermercado y demás entonces estaríamos hablando que es el valor que ellos le dan en el en el en el anacel así es el valor en pesos así es ese es el precio promedio en un supermercado y ustedes lo vivirán en la ciudad de México en el centro del país y al productor a 3.500 la tonelada es decir a 3.50 centavos entonces es brutal la los precios pero como hemos mencionado evidentemente es una labor en la que intervienen muchísima gente a nivel de campo para lograr estas producciones Nicolás ya se sabe de cuánto fue la producción de plátano en México el año pasado en el 2020 y concretamente en Chiapas de cuánto fue así es mira fue de 696 mil 877 mil 696 mil 877 toneladas de plátano en México o en Chiapas en Chiapas en Chiapas correcto con eso nos coloca en el número uno nacional casi 697 mil hectáreas perdón toneladas de producción de plátano a un precio de 3 mil 586 y acá en Chiapas tenemos sembradas casi 24 mil hectáreas 24 mil hectáreas de plátano con un crecimiento se estima de cada año del 2.9 anual ocurrió algo muy curioso con estas fincas bananeras a mí me tocó vivirlo en la infancia había toda la región Soconusco evidentemente sólo había o plátano o mango ataúl y con la introducción de la palma africana y algunos otros cultivos en menor densidad los productores tiraron o fueron desapareciendo estas fincas bananeras y hoy en día con el valor de la producción están volviendo a acaparar más fincas bananeras así como más fincas productoras del cultivo de mango entonces es una producción que está en ascenso de un 3% en las tierras muchas gracias y buenos días allá en Chiapas hasta luego bueno pues ahí están esos datos interesantes de la producción de plátano Armando en el Soconusco el principal productor de plátano casi 700 mil toneladas de las 2 millones de toneladas que se producen en el territorio nacional y pues también con una derrama económica muy considerada de José Luis una variedad que pues está en muchos mercados del centro y del sur de la república mexicana en Chiapas y bueno y como lo comentábamos con el maestro Nicolás Castañeda hay que estar atentos a esta famosa enfermedad de Panamá un virus que está afectando a importantes hectáreas de producción de plátano en países centroamericanos hay preocupación por parte de las autoridades para controlar esta enfermedad por eso lo destacaba mucho el maestro Nicolás Castañeda Javier el hecho de contar con fincas cerradas para evitar que entren injertos o algún otro producto derivado del plátano que pudiera estar contaminado por esta enfermedad Armando así es José Luis los hijos tener el personal el personal que elabora también en esas fincas se debe tener mucho cuidado José Luis y bueno pues también interesante lo que platicamos con el maestro en ciencias Miguel Ángel Ramírez Guillermo en torno a la producción de cacao en el centro experimental Huibanguillo del INIFAP en Tabasco Armando estas nuevas variedades e invariablemente esta cuestión de las plagas y enfermedades también vuelve a relucir con la moniliasis que está afectando a la producción tabasqueña de cacao Armando así es José Luis tener esos cultivos bajo lupa bajo trampeo las esporas de los hongos pueden perjudicar y eso es lo que está haciendo el INIFAP manejando trabajado transfiriendo que adopten tecnologías los amigos productores de esos estados y pues el trabajo más fuerte el trabajo de investigación son los híbridos los híbridos los genotípicos para que sean más resistentes a algunas enfermedades y tengan mejor también mejor rendimiento un rendimiento que se tiene de ochocientas a mil doscientos kilogramos por hectárea bien pues estamos llegando a la parte final de acústica rural por supuesto que en este programa estaremos atentos al desarrollo de nuevas variedades por parte del INIFAP para el cacao y también estamos atentos al desarrollo de la producción de plátano en Chiapas que se está exportando a diferentes países llegamos a la parte final de acústica rural Armando muchas gracias gracias José Luis excelente día y provechoso y como siempre apreciamos mucho la colaboración del equipo técnico y de producción de acústica rural para la realización de este programa que tenga usted excelente día HATE 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 ¡Gracias!